El desayuno Veo en ella las tazas, los platos, las cucharas y las servilletas. En el centro, la charola con el pan, bolillos y roscas, cuernos y teleras. Este pan no da idea de ser tan sabroso como los bizcochos y pastelitos, pero nutre más. Acerco las sillas y las pongo en orden. Aquí la de mamá, enseguida la que ocupará Carmela, mi hermanita, después la de papá. Por último traigo la mía. Frente a mamá están la jarra con la leche y un platón con frijoles. Mamá nos sirve a todos y cariñosamente nos invita a desayunarnos. Carmela y yo nos queremos manchar el mantel, ni hacer ruido con la cuchara, ni desmenuzar el pan porque nos han enseñado a comer correctamente. Cuando hemos terminado, nos levantamos y vamos a lavarnos los dientes para conservarlos sanos y blancos. Vocabulario Sorbo, trago Nutritivo, que alimenta Desmenuzar, deshacer en partes pequeñas una cosa Conservarlos, hacer que duren mucho tiempo Correcto. Culro